que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos una vez más desde la nvidia shield android tv porque vamos a mostrarles cómo jugar fortnite en nuestra consola android y por supuesto hacerlo desde un navegador si ya tienen google chrome pueden buscar directamente el apk de ópera o también pueden descargarlo desde su móvil desde su teléfono y pasarlo por wifi a nuestra shield tv les voy a estar dejando arriba el vídeo donde hicimos este tutorial de cómo transferir archivos por wifi desde el móvil hasta la nvidia shield y viceversa ok entonces una vez que tengamos la aplicación o el navegador de ópera eso sí el ópera normal no el gx también les voy a estar dejando el enlace de este genial navegador en la descripción de este vídeo abrimos el ópera y le vamos a dar acá a permitir yo me estoy ayudando con un ratón físico conectado al puerto usb de la shield pero también pueden usar la aplicación móvil oficial de nvidia shield entonces una vez ya configurado el navegador de manera rápida lo que vamos a hacer es escribir la siguiente dirección y esto lo podemos hacer con el mando como lo estoy haciendo yo acá usando el teclado virtual de la shield tv entonces ponemos xbox.com ok la dirección también se las voy a estar dejando en la descripción de este vídeo le ponemos slash o barrita le ponemos en o en ponemos rayita ahora ponemos us y ahora ponemos barrita o slash y para finalizar ponemos play ok esta dirección y hay que resaltarlo esta dirección es para jugar a fortnite de manera gratuita es decir desde el enlace oficial de xbox.com y para esto solamente se necesita tener una cuenta microsoft ok no es necesario tener cuentas de game pass no es necesario sin embargo pueden también si tienen una cuenta de game pass jugar a los demás juegos del game pass mediante el navegador desde su envidia shield android tv o por supuesto también desde cualquier android tv box porque este tutorial es válido para cualquier android tv box del mercado donde puedan instalar un navegador y poder jugar fluidamente como si estuvieran jugando el juego nativo como si lo tuvieran instalado en su dispositivo entonces una vez que estén en esta pantalla donde pueden ver todos los juegos el primero que les va a salir es fortnite ahora tienen que iniciar sesión en xbox.com y aquí es donde les digo que tienen que tener una cuenta de microsoft ok entonces ustedes se registran en microsoft o si ya la tienen bueno aquí van a iniciar la sesión colocan su usuario colocan su contraseña y ahora le dan acá abajo a sync in ok ahí bueno tienen que ayudarse con el mouse para darle a esta opción y les va a pedir guardar contraseña ya esto es a preferencia del usuario yo le voy a dar guardar y acá le voy a dar no mostrar otra vez y le voy a dar que si mantenerme logueado ok entonces vamos a esperar que cargue porque aquí nos debería regresar a lo que es la pantalla donde están todos los juegos pero fíjense este mensaje porque no tenemos el vpn o vpn activado porque opera porque opera estuvimos probando con varios navegadores incluso con google chrome pero opera es el más ligero el que ejecuta los juegos inmediatamente de manera fluida y además opera incluye un vpn o un vpn ya integrado que lo pueden encontrar aquí en este logo le dan acá en entendido y ya estaría activado así que no tienen que estar dejando en segundo plano el navegador opera para ir a la aplicación de terceros del vpn y activarlo no todo lo tienen en el navegador luego que lo hayan encendido le dan a recargar la página como yo les estoy mostrando acá y ahora sí nos va a llevar a la pantalla donde están todos los juegos ok hay que ser paciente porque la primera vez tarda un poquito en cargar y bueno también depende de la velocidad de internet que ustedes tengan entonces ese es el enlace como lo pueden ver acá arriba y ya tenemos la pantalla de juegos que está un poco distinta a la primera porque ahora acá no podemos controlar con nuestro controlador o nuestro game pack pero si nos vamos a ayudar con el ratón ok entonces ya aquí por ejemplo me salen a mí los juegos que ya yo he jugado porque yo tengo game pass entonces vamos a seleccionar fortnite como les digo aquí están los juegos le damos un solo clic con el ratón a fortnite ya cuando les sale esta pantalla no hagan caso a los mensajes que salen acá en esta pantalla ustedes le dan clic aquí para acceder al vpn o vpn lo apagan en esta pantalla pausadamente pueden ser cinco segundos que pueden durar aquí apagan su vpn y le dan continuar para poder cargar el juego esto del vpn o vpn aplica para latinoamérica en los países donde xbox no está oficialmente al igual que geforce now que por cierto geforce now ya es un servicio que bueno pueden desechar porque si ustedes adquieren mensualmente el servicio de game pass que ofrece muchísimos juegos de verdad increíbles a un precio demasiado minúsculo ustedes van a poder jugar a todos los juegos del game pass desde su android tv box o nvidia shield sin tener una consola de xbox entonces miren lo rápido que carga el juego ya obviamente yo estoy logueado en el juego ahí está conectando aquí no quise hacer corte para que vean lo rápido que accede al juego y tampoco quise hacer cortes en el gameplay ya le di jugar para que vaya encontrando partida y automáticamente detecta el mando que ustedes tengan en su android tv box yo en mi caso tengo el mando de la nvidia shield el modelo 2015 y bueno ya ahí encontró una partida así que vamos a esperar como les dije no voy a hacer cortes acá y bueno también yo estuve probando la aplicación de xbox game pass y la verdad que ésta exige más velocidad de internet supongo porque transmite los juegos a mayor resolución pero la ventaja del navegador es que lo hace fluido a una resolución de 720 estables y el juego tiene mayor respuesta en los controladores o mandos es decir que responde como si fueran nativos como si estuvieran jugando el juego instalado en la consola ya yo les voy a mostrar ahorita voy a encender la camarita pero quiero que vean acá la fluidez con la que va el juego eso sí también hay que mencionar que esto va a depender de la velocidad que ustedes tengan de internet ok entonces bueno aquí comienza la partida ya yo he estado jugando en directo de hecho aprovecho de decirles que pueden seguirme en el canal de trovo les voy a estar dejando también el enlace en la descripción de este vídeo donde estoy en vivo todos los días jugando con seguidores a fortnite haciendo pruebas de la shield de hecho si tienes alguna prueba por solicitar puedes hacerlo en la transmisión en vivo en nuestro canal de trovo donde como dije estoy a diario por allá ok entonces bueno ya aquí miren sin ningún corte el juego va bueno súper fluido podemos jugar con amigos podemos activar chat de voz es de verdad una cosa increíble y también hay que mencionar que aquí van a poder jugar indefinidamente es decir lo digo porque saben que geforce now tiene un límite para cuentas gratuitas por una hora de sesión es decir que puedes solamente jugar una hora entonces ya nosotros estuvimos probando a fortnite desde geforce now y lamentablemente hay que estar haciendo pausas cada hora usando un vpn porque bueno el servicio es así es limitado a una hora además que no va tan fluido como esto y como les estoy diciendo pueden jugar desde el navegador opera instalado en su envidia shield android tv o en su android tv box entonces es una ventaja porque hoy en día la tecnología bueno nos ofrece muchísimas posibilidades y ya desde hace tiempo nos ofrecen poder jugar a grandes juegos desde un navegador de internet estuvimos probando con google chrome pero este consume muchísima ram para nuestra chill tv entonces tarda muchísimo en cargar los juegos voy a encender la camarita para que puedan ver acá que estoy con el mando de la envidia shield el modelo 2015 como les dije al inicio del video y quiero que vean acá la respuesta del mando se mueve con total fluidez se mueve bastante rápido acá el salto y otra cosa si no quieren jugar con un mando también pueden conectar un teclado y un ratón a su envidia shield o a su android tv box y jugar más profesional ok entonces aquí les muestro rapidito como va fluido el juego sin cortes ahí estoy jugando con el mando como pueden ver los saltos y todo lo demás bueno yo me estoy acostumbrando con el mando porque bueno estoy jugando en los directos con las personas que van entrando quiero mostrarles algo acá aquí tengo el mando a distancia de la shield tv pro 2019 yo le doy a back para mostrarles que estoy desde el navegador opera de android tv entonces imagínense esta magia de poder jugar fluidamente aquí tienen las opciones de xbox que pueden desplazar y aquí podemos volver a la pantalla completa cogemos nuestro mando y seguimos jugando tranquilamente pero les voy a mostrar algo también que me es más impresionante ya van a ver dejen que avance un poquito acá porque esto si me sorprendió miren esto y bueno la prueba se está haciendo bajo android 11 si le doy a home puedo ir a todo el menú de la shield y se queda minimizado en una ventana el juego sin perder absolutamente nada el juego no se pausa y aquí lo puedo restaurar y miren puedo seguir jugando así que de verdad yo les recomiendo muchísimo les digo ya de antemano que hagan este tutorial ya sea en su envío shield android tv de cualquier modelo o en su android tv box y dejen abajo en los comentarios que tal la experiencia me gustaría de verdad saber la experiencia como les fue como les dije también pueden ir al canal de trovo y podemos jugar todos los días a este y a muchísimos juegos más online yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y como siempre les digo nos vemos en una próxima oportunidad